Durante las últimas semanas, lo habrán ustedes apreciado, en redes sociales, en varios medios de comunicación, convencionales y portales informativos, se ha desatado una auténtica, nosotros hemos llamado ya la carrera por la vacuna, pero una carrera que hoy comienza a delinear mucho mejor de qué se trata y hacia dónde lamentablemente vamos en medio de una situación crítica en materia sanitaria, en materia económica y sobre todo en algunos países y en algunas regiones del mundo en materia de impacto social o humanitario incluso. Y frente a lo que estamos, para decirlo claro y directo, estamos frente a una loca y desmesurada carrera otra vez por haber quién hace más dinero con este asunto que tendría que ser un interés que pase por lo humano antes que por lo económico. Pero así están las reglas y así funciona este mundo lamentablemente. Hagamos un recorrido, si les parece, para ver exactamente y con datos duros y reales cómo está la carrera por la vacuna. Primero que comenzar por la postura de la Organización Mundial de la Salud, que es finalmente quien se supone, hasta ahora, lleva la voz cantante en el tema. ¿Qué ha dicho la Organización Mundial de la Salud sobre las vacunas? Bueno, han dicho muchas cosas, pero lo más reciente, lo que se dijo ayer, es que la población en el mundo no va a ser vacunada contra el COVID-19 antes de que termine la primera mitad del 2021. El director de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan, dijo que bajo ninguna circunstancia se tomarán atajos en lo referido a la seguridad y pidió a todos en el mundo que seamos realistas en cuanto a los tiempos en los que la vacuna esté disponible. Mike Ryan, director de emergencias sanitarias de la OMS, llamó a no tener expectativas desmesuradas, llamó a no creer que la vacuna será una solución absoluta, al señalar, dijo que ninguna vacuna es 100% efectiva. Ejemplificó el caso de la que existe en contra del sarampión y es considerada entre las que tienen mayor efectividad y su mayor efectividad es del 95%. Mire que esta misma semana, si no estoy mal, hablamos del tema y justamente reflexionamos en los mismos términos en los que el doctor Mike Ryan ayer en la OMS se refirió. Esta creencia de que la vacuna es la varita mágica que nos va a sacar de esta situación en la que estamos. No es así. Y no lo estamos diciendo nosotros, ya lo dijo el doctor Mike Ryan. Qué bueno. Pero lo han dicho epidemiólogos a lo largo de la historia de la humanidad en lo referente a las vacunas y a su forma de implementación. Obvio, en el mundo deseamos que haya una vacuna que sea eso, una solución mágica, que alguien la tome y diga yo ya puedo salir, puedo regresar a trabajar, estoy completamente inmune. Eso no funciona así. Y no va a funcionar así, aun cuando esté la vacuna y aun cuando los gobiernos, hoy todos en el mundo, han comenzado la loca carrera política y económica por la vacuna. ¿Por qué política y económica? Bueno, el pleito que acaban de inaugurar China y Estados Unidos no es gratis. China y Estados Unidos tienen un pleito comercial, no es nuevo. Se recrudeció el año pasado, este año por el tema del COVID se puso en pausa, pero el tema del consulado en Houston tiene de fondo esta lucha encarnizada que tienen Rusia, China y Estados Unidos por a ver quién desarrolla primero la vacuna. Vamos revisando cómo van. Los anuncios, pues, de que ya está la vacuna y ya está la vacuna y ya están fabulosas las pruebas y ya estamos casi y a un punto están por todos lados. Por lo pronto México se acaba de acercar a China. Este día Marcelo Ebrard, canciller mexicano, informó que sostuvo ya un acercamiento con el gobierno de China, quien ha ofrecido a México y a los países latinoamericanos dos cosas. Primero, un préstamo de mil millones de dólares para que los países de América Latina y el Caribe tengan acceso a la vacuna de COVID-19 que obviamente está ofreciendo China, es decir, la vacuna China. Esto lo dijo Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de China, en una videoconferencia que tuvo con los cancilleres o los ministros de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe. Por su parte, Rusia, la vacuna que dice Rusia ya desarrolló, informó que se van a aprobar en al menos 800 voluntarios en la tercera etapa de los ensayos clínicos. Esto lo dio a conocer Mikhail Murashko, quien es ministro de Salud en Rusia. Según reseñó la agencia oficial Sputniks, las primeras dos etapas de los ensayos clínicos ya se completaron con buenos resultados en Rusia. Por eso Rusia está diciendo, nosotros tenemos ya la vacuna. La semana pasada, hasta en la conferencia de prensa matutina, se habló de que México ya estaba formado para comprar el medicamento o la vacuna rusa. Ahora se dice, ya está formado para comprar la vacuna china. Estados Unidos, mientras tanto, ha apostado por el desarrollo que están llevando a cabo las farmacéuticas Pfizer y BioNTech, que anunciaron ayer miércoles la firma de un acuerdo con el Departamento de Salud y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos por la friolera de 1950 millones de dólares para que Estados Unidos asegure cientos de millones de dosis de la vacuna del coronavirus que se supone Pfizer y BioNTech van a tener en breve. Y por eso, 100 millones de dosis del VNT-162, que es el proyecto de vacuna que trabajan de manera conjunta Pfizer y BioNTech. Pero no solamente es el único caso. Los resultados preliminares de un ensayo de fase de la vacuna contra el coronavirus que desarrolló la Universidad de Oxford, que fue lo que más se acaba de decir, que es lo último y que va muy bien, pues esto está relacionado con otro laboratorio, con AstraZeneca. Y ellos hablan de que tendrían en breve también una vacuna luego de las pruebas que han sido reconocidas y que se publicaron en la prestigiosa revista Lancet. Las compañías Johnson y Johnson-Merc parecían estar también muy cerca de la vacuna, pero de plano ya salieron a decir, nosotros no tendremos vacuna hasta el 2021. Vamos despacito. Como podrán ver y escuchar, amigos, en el país, la carrera por la vacuna tiene un trasfondo político y económico. Nadie va a regalar una sola dosis de vacuna. Frente al impacto que ha tenido esta enfermedad en el mundo, quien tenga la vacuna tendrá en su mano una llave, una herramienta muy poderosa para controlar quién se cura y quién no. Nos debería dar vergüenza como humanidad estar hablando de esto. Pero las cosas así están. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!